Hola módicos, bienvenidos a Atma Games, tu canal de videojuegos Muy buenas atmánicos, que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Atma Games Si, hoy es un vídeo de presentación del canal, donde vamos simplemente a decir pues que en este canal vamos a hacer, pues como pone la imagen, análisis, gameplay y unboxing Aunque también hacemos muchos vídeos de opinión para dar un poco nuestras impresiones y opinión sobre las noticias que vayan pasando Sobre ideas que tengamos, sobre temas de interés que consideramos tratar en el canal Análisis, pues algún análisis haremos de algún videojuego en concreto que queramos resaltar o que conozcamos muy bien Pues para decir nuestras opiniones sobre ese videojuego Y también subiremos gameplays y unboxings, en el caso de los gameplays, bueno, de los videojuegos que tenemos actualmente Si, que no son pocos, que ni siquiera tienen la batería Y bueno, luego los unboxings, realmente mostrando juegos que vayamos adquiriendo, ¿no? poco a poco Y compartirlo con todos Los unboxings que nos encantan y solemos hacer muchos, así que seguro que van a tener muchos unboxings en el canal Si Y nada, esperemos que les guste el canal, que cualquier opinión o idea que tengan la pueden dejar en comentarios Y nosotros pues la tenemos en cuenta Y en Twitter también En Twitter que estamos muy activos, también nos pueden seguir y dejar cualquier idea o opinión que tengan Y nada, que disfruten de los vídeos, que disfruten de los videojuegos Y no le dejéis de jugar y no le dejéis de vivir Y en todo el video Yxt Y Y Y Y Y Y Y